Juan Antonio Echegre Becerra, diputado local del Partido Acción Nacional, considera que para que los índices de violencia no se sigan incrementando en Nayarit, es necesario que el próximo gobierno realice una minuciosa y verdadera depuración de los malos elementos que existen en los cuerpos policíacos. Bueno, yo creo que el ejemplo nos lo está dando la Procuraduría General de la República, en donde pidió la renuncia de 21 delegados de la Procuraduría. Esto es un reclamo de la ciudadanía de la depuración de los cuerpos policíacos y sobre todo los exámenes de confiabilidad. Y como tercero, la coordinación necesaria que debe de haber en los tres órdenes de gobierno en los cuerpos policíacos, tanto municipal como estatal y federal, para combatir el crimen organizado. Y finalmente, un punto de vista muy particular, yo creo que al frente de las corporaciones policíacas debería de estar gente con carrera, con experiencia y en su caso, bueno, gente de la milicia que ha tenido experiencia probada en cuanto a su capacidad para desarrollar este tipo de actividades. Además, Echegaray Bessera comentó que para que Roberto Sandoval logre sacar adelante a Nayarit, es necesario que el gobernador electo gestione recursos federales. Yo creo que los índices de criminalidad están altos, yo creo que las posibilidades de desarrollo son limitadas, yo creo que debe de tener la capacidad y la visión para llegarse recursos, para sacar adelante recursos de carácter federal, para sacar adelante los reclamos de la ciudadanía. Yo creo que no lo puede hacer solo, yo creo que se tiene que en su momento de rodear de los mejores hombres, y los mejores hombres no solo se encuentran alrededor de él, yo creo que los mejores hombres hay en otros partidos políticos, ¿por qué no decirlo? En la oposición hay grandes hombres, no lo digo en lo particular en mi caso, que no es mi aspiración, pero sí hay gente de mucha valía en todos los partidos políticos, y se ha evidenciado que para tener los mejores logros al gobierno se llega, no con los mejores amigos, sino con los mejores hombres. Gracias por ver el video.